Nunca ocurrió esta madrugada aquí en la ciudad de La Romana, donde resultó muerto el cadáver de hasta ahora. Solamente sabemos que le dicen William, no tenemos documentos de dicha persona. Tiene una edad de entre 25 y 29 años. Será enviado al Instituto de Patología Forense por disposición del Ministerio Público por presentar heridas de armas de fuego en el vitórax anterior. El segundo cuerpo que acabamos de levantar es con relación al mismo hecho. Parece todo un tiroteo, pero se le han involucrado ambos y también hay un herido de bala aquí en el segundo. Aproximadamente como a las 5 y 10 de la mañana.